La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. ¿Cómo trabajar en un mundo de caos? ¿Cómo poder nosotros manejar un mundo donde constantemente el caos es la constancia del día? Yo me levanté por la mañana a leer el periódico y vi la noticia de que en Chile había temblado la tierra. Un sismo de 6.5 sacudió al pueblo de Chile hoy. Pero seguí mirando y comencé a leer sobre la guerra que estaba habiendo con el ISIS allá en Medio Oriente. Seguí leyendo y comencé a leer sobre la cantidad de nieve que ha caído en área de Estados Unidos y mucha gente ha muerto por causa de la nieve. Y uno dice, en diferentes puntos del planeta están habiendo situaciones de caos, sean naturales o sean físicas. Pero en cada una de esas situaciones yo puedo ver que tanto en Chile, como en Medio Oriente, como en Estados Unidos, Puerto Rico y Venezuela se encuentra la iglesia del Señor metida todavía ahí. Y eso a mí me hace entender que yo como iglesia tengo una responsabilidad y una manera de vivir dentro de ese caos y yo no puedo ser parte de ese caos aunque vivo en medio de él. Cuando yo leo las escrituras yo me doy cuenta que la palabra nos promete que las trompetas están a punto de sonar. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Y yo estoy esperando eso con mucha ansia. En un momento dado, en vez de sonar las trompetas que aquí nosotros tocamos, oiremos desde el cielo unas trompetas y el deseado de las naciones a descender y la iglesia del Señor ha de ser elevada y seremos juntamente con Él y viviremos eternamente y para siempre con Él. Esa es nuestra esperanza. Pero hasta que ese día llegue, yo tengo que vivir en este mundo de caos. Yo tengo una promesa, este cielo y esta tierra pasarán, pero la palabra del Señor nunca pasará. Yo tengo una promesa, esta tierra será destruida y yo tendré unas calles de oro, un mar como de cristal y yo voy a caminar por esa tierra y la tengo garantizada por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿La tienes garantizada tú también? Cuando yo tengo eso, me digo, bueno, pues entonces que venga ya. ¿Alguien puede decir que venga ya? La iglesia del primer siglo vivía desde esa perspectiva, de si el Señor viene pronto, el Señor viene ya, el Señor viene ya. Pero se dieron cuenta que hasta el momento en que Cristo llegara, ellos tenían que seguir viviendo. Bajo un régimen romano, bajo una persecución judía, bajo un rechazo de los judíos, bajo un rechazo de Roma y en medio de esa persecución, ellos tenían que seguir siendo iglesia. Y la iglesia del Señor no se basaba en cómo estaba su alrededor, sino lo que Dios les había dado a ellos y le habían entregado y por eso hoy nosotros nos llamamos iglesia del Señor. Así que lo que cambia no es el caos que hay alrededor, sino que cambiamos nosotros. Cambiamos por medio de la fe en Cristo Jesús. A eso se le llama una perspectiva de vida. Yo quiero hoy poder enseñarte la perspectiva del reino de los cielos. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Filipenses y vamos a ver el capítulo 1, versículo 12 primero. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Quiero que sepáis, ¿quiénes? Hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿A quién le está escribiendo Pablo? A los hermanos. ¿Y qué le va a escribir? Las cosas que ustedes ya han oído que me han sucedido. ¿Y qué le ha sucedido al apóstol Pablo? Bueno, que él estaba en una gran campaña evangelística y los enfermos eran sanados y habían grandes milagros, habían señales, habrían poligios y la iglesia estaba siendo edificada. Eso fue lo que pasó. Es que el apóstol Pablo había sido llevado de iglesia en iglesia y la gente aplaudía todo lo que estaba ocurriendo y la gente se emocionaba porque venía el gran apóstol Pablo. Eso era lo que Pablo había pasado. Dice la palabra del Señor que un día Pablo, preso, iba en un barco. Y mientras iba en el barco, llegaron a un puerto y el Señor le hace entender por el Espíritu que va a venir una gran tormenta y le diga a los del barco, no zarpen, no vayan para ningún lado, porque va a venir una tormenta y todo se va a destruir. Y Pablo va, enviado del Señor. Y va donde el capitán, y va donde la gente, le dice, no podemos zarpar porque viene una tormenta y nos van a destruir. Y la gente le dijo, tú estás loco, nosotros vamos a zarpar. Así que Pablo, que no tiene autoridad sobre la embarcación, se tiene que someter a una embarcación que va a ser destruida y él sabe que va a ser destruida. Pablo puede hacer algo. Pablo está preso. Pablo va dentro de la embarcación y va camino a algo que él sabe que se va a destruir. ¿Te has sentido así alguna vez? Tú miras la embarcación, tú miras lo que está pasando y tú dices, bueno, vale, esto se arregla de esta manera. Y tú dices, vamos a orar y que la gente entienda que si vuelve su corazón al Señor, el Señor va a perdonar nuestros pecados, va a sanar nuestra tierra y vamos a vivir momentos de prosperidad y momentos de alegría y momentos de gozo. Y a ti te gustaría que todo el mundo te escuchara. Pero los que tienen la capacidad de poder hacerlo, no te oyen. Y tú sigues aquí metido. ¿Te has sentido así? Y Pablo está ahí adentro. Y va camino a la tormenta. Y el Señor se le revela nuevamente y le dice, Pablito, estos cabezones no te hicieron caso. No pueden entender lo que les va a pasar. Pero yo te prometo algo. Vas a sufrir la tormenta. Se va a romper todo como te enseñé. Pero a ti no te va a pasar absolutamente nada malo. Y tu vida va a subsistir. Escúchame. Pablo le está diciendo a esta gente, A mí me tocó dormir una noche en el medio del océano, en una tabla. A mí me tocó dormir una noche en un naufragio hasta que llegáramos a una isla. Pero mi Dios me había prometido que estaría conmigo. Y eso a mí me da esperanza. ¿Qué es lo que la iglesia ha oído? Que yo puedo estar en medio de un naufragio. Que yo puedo estar en medio de un barco que va a la deriva. Que yo puedo estar en medio de un barco que los que lo guían no saben ni para dónde van. Pero mientras yo esté escondido bajo el abrigo del Altísimo, mi alma, mi eternidad tendrán seguridad en Cristo Jesús. La primera perspectiva que el apóstol Pablo nos comienza a dar, yo necesito saber dónde estoy parado. Yo necesito saber que aunque mi barco vaya a la deriva, quien está dentro de mí puede guiar mi vida, aunque los que estén guiando el barco no sepan para dónde van. ¿Quién está guiando el barco de tu vida? ¿Qué mal le pasa al apóstol Pablo? Un día el apóstol Pablo está predicando el Evangelio, y yo me lo imagino así aquí en la iglesia de las Acacias, y de momento los de seguridad le dicen, mira allá entre medio de la gente, hay gente que vino como con unas bolsas de piedra, y tú no les caes bien. Y los de seguridad le dicen al apóstol Pablo que va a predicar, mira yo creo que hoy no debes de predicar, porque esas piedras duelen. Y el apóstol Pablo le dice a los de seguridad, tranquilo, que yo voy a predicar a Jesucristo. Y en medio de la predicación del apóstol Pablo se levantan todos los que tienen piedra, y las cogen en las manos, y los de seguridad van a ir a donde el apóstol a tratar de ayudarlos, y él le dice, deténgase, no hagan nada. Y de momento empiezan las piedras, y empiezan a caerle, empiezan a caerle, y él trata de seguir predicando hasta que cae al piso. Los de seguridad lo van a buscar, lo levantan, y cuando se dan cuenta el apóstol está muerto, y de momento él se levanta, no, 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 pueden matar lo que hay aquí adentro, pero el poder del Evangelio que hay dentro de mí, nadie podrá. Y se levantó, y siguió predicando el Evangelio. Yo no sé si tú entiendes lo que yo te estoy hablando, pero el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es, lo que ustedes han oído, mi naufragio, las veces que me han apedreado, no ha causado en mí el destruir lo que tengo por dentro, porque el naufragio pudo haberme causado la muerte, las piedras pueden habermelo causado, pero el poder del Evangelio que está dentro de mí, nadie puede destruirlo, y yo voy a seguir predicando hasta el momento que el Señor me permita vivir aquí en la tierra. La perspectiva que hoy comenzamos a tener es que yo vivo por el poder del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16, ponlo ahí por favor. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que, es que, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. ¿Qué estimula al apóstol Pablo? Que la gente lo aplauda. Hermano, está metido en una cárcel. Que la gente lo reconozca. Los mismos judíos no lo querían. Su propia gente lo rechazaba. ¿Qué estimula al apóstol Pablo? Que lo que él ha conocido, que es el poder de Dios, es lo que transforma las vidas de la gente y él está dispuesto a morir por causa del Evangelio con tal que las vidas sean transformadas por el poder de Dios. Yo hablaba con un pastor en estos días y me decía, bueno Luis, tú sabes cómo está la cosa y me tocaba ir a mi despacho, a mi oficina y voy a tomar el metro y cuando voy a tomar el metro hay un chamo que está detrás de mí y yo veo que no viene con buenas intenciones. Usted sabe, esos chamitos que hay por allá afuera, ¿verdad? Pero el problema era que él trató de acelerar un poquito el paso y se dio cuenta que más adelante en la esquina donde él tenía que vivir había otro. Así que si corría hacia atrás y si corría para el frente, así que me dijo, como oveja que va al matadero allí iba yo hacia un asalto seguro. Y efectivamente cuando llegó a la esquina el muchacho se le para por el lado y le pone el revólver y le dice, tranquilo, esto es un asalto. Y el pastor se levanta y le dice, no, tranquilo tú, yo soy pastor. Y el muchacho se vira y hace, ay, perdóneme pastor. Y esconde el revólver y se va a ir y le dice al otro, este no, este no. Y entonces el pastor me dice, mire, yo me encendí en una ira santa y me le fui detrás a los muchachos y los agajé los dos por la cabeza y les dije, no, 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 ahora ustedes van a oír lo que yo les voy a hablar. Y el muchacho, hermano, tienen un revólver, acaban de ponérselo y el pastor comienza a decirle, ustedes no saben que si ustedes siguen haciendo esto en la calle los van a matar ustedes. Y los muchachos empiezan a decirle, pastor, pero es que no tenemos que comer y por eso tuvimos que hacer esto y mire, que perdone, que nosotros, es que la situación nos ha llevado. Y le dijo, ah, ustedes tienen hambre, vengan conmigo y se lo llevó para el despacho. Imagínense, está el revólver ahí todavía, ahí adentro. Ese es el poder del evangelio. Y se lo lleva para el despacho, lo sienta los dos y la gente empieza a atenderlos en la iglesia y nadie sabe que tienen un revólver encima. Imagínense, él me dice, si yo les hubiese dicho, me dicen, pastor, por favor, no los meta aquí adentro. Pero yo no les dije nada. Así que, le fue, él le buscó una harina, se la dio y los muchachos lo miraron, de verdad, usted nos va a dar esto. Y allí, él se sienta a hablar con ellos y le dice, mire, yo les voy a decir algo, Jesucristo murió por ustedes. Y los muchachos le dicen, sí, pastor, nosotros somos apartados. Y él le dice, pues es el momento de que ustedes vuelvan. Y le dicen de dónde son, eran del llano y que estaban afuera, que ellos antes se dedicaban a poder ordeñar vacas y hacer este queso y le hacen toda la historia y el pastor ora por ellos, cree en la voluntad del Señor sobre ellos, cree en la bendición y los despacha y el hombre se vira y le dice, ¿me puede dar su número? Imagínense, revolve el sillón ahí. Y el pastor le dice, ¿cómo no? Y le da el número de telefónico. A las como cuatro o cinco horas suele el teléfono y le dice, es fulano. Quiero decirle que me estoy comiendo unas arepas con mi esposa, se las acabé de cocinar. Al otro día lo llama de nuevo el mismo número, ¿qué pasó? Ahora era la esposa y le dice, él no pudo dormir en toda la noche porque se dio cuenta que Dios todavía lo ama y ha decidido abandonar. Y nos volvemos para el llano a trabajar en el campo. Ese es el poder de Dios que transforma la vida de una persona. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo no me atrevo a hablar del Evangelio? ¿Qué pasaría si yo veo la situación y digo, ahora que me asalten, que me lleven y no confieso nada? Entonces la vida de ese muchacho nunca hubiese sido cambiada. El apóstol Pablo está diciendo, yo no sé si me van a matar, yo no sé si este sea mi último día de vida, pero lo que sea que Dios me permita vivir aquí, yo voy a vivir por el Evangelio porque es lo único que tiene poder para cambiar el destino de nuestro país, solo el Evangelio de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Si yo me quedo callado por el miedo, ¿quién va a predicar? Si yo no predico, ¿cómo van a creer? El Evangelio no consta en lo que yo voy a adquirir por el Evangelio. El Evangelio consta en lo que ya Cristo ha hecho por mí y yo vivo sometido totalmente a la vida de Dios para la transformación de las vidas. Si tú vives para ti, esta nación nunca va a cambiar. Si yo vivo para mí, mi isla nunca va a cambiar. Si vivimos para nosotros, simplemente seremos seres egoístas que buscaremos crecer para nosotros y siempre tendremos miedo. hoy la invitación del Evangelio es no vivamos para nosotros mismos, vivamos para Cristo y Él se encargará de transformar nuestra entrada, nuestra salida y todos los que están alrededor nuestro. Y usted dice, bueno doctor, entonces eso significa que si yo predico el Evangelio, yo voy a ser como ese pastor que siempre me van a salvar y siempre voy y voy a caminar como si fuera Superman. Equivocado. Hay gente que ha muerto por el Evangelio. Pero cada mártir que ha dado la vida por el Evangelio ha provocado que tú y yo estemos aquí disfrutando la gloria de Dios. Oh, ¿cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman la gloria de Dios? Mire, 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 yo quiero explicárselo por la palabra, abre conmigo al versículo 14 para que lo vea mejor. Versículo 14. Mire esto, mire, mire lo que ocurre cuando yo estoy dispuesto a meterme en ese tipo de situación. La mayoría de los hermanos, siempre hay cuatro cabezones que no están en el, ¿verdad? Porque él dice la mayoría de los hermanos, no todos los hermanos. Hay gente que está aquí y puede oírme y dice, ay, yo no sé ni lo que habló ese hombre. Sí, sí, porque hay veces que usted llega a la iglesia y el pastor tiró una predicación maravillosa y usted estuvo prendiendo el celular. Ah, por eso apague el celular cuando se está predicando el evangelio. Eso es una nota pastoral, ¿verdad? La mayoría de los que escucharon lo que Pablo estaba diciendo, no, no me la quite, no me lo quite. La mayoría de los hermanos ¿qué pasó? Cobrando ánimo en el Señor con las victorias del apóstol Pablo. Con las grandes hazañas que el apóstol Pablo había hecho. ¿Con qué cobraron ánimo? ¿Con qué? Usted se da cuenta de lo que yo estoy hablando. El apóstol Pablo nos está diciendo, si todas las cosas me fueran bien, esta gente no se animaba. Si no hay gente que hubiese muerto por el evangelio, la gente no se iba a animar porque pensaba que todo iba a ser chévere, qué bueno. Hoy hay un evangelio que todo me va a ir bien, que todo va a ser chévere, que el Señor me va a prosperar, que el Señor me va a dar. Si eso fuera así, usted no tendría realmente por qué orar porque todo Dios se lo va a dar. Pero yo sé realmente que mi bendición viene del Señor, viene de la presencia del Señor, yo necesito intimidad con Él, yo necesito buscar su presencia y sólo la gracia del Señor es la que me da la salvación que yo necesito. Así que el apóstol Pablo nos está diciendo, algo ocurre que a mí me anima, es que mis prisiones han provocado que muchas personas hayan cobrado ánimo y hayan producido en ellos el predicar el evangelio y ese evangelio ha comenzado a transformar la gente que está alrededor. Te voy a dar un ejemplo que pasó hace 500 años. Hubo un monjecito, chiquitito él, usted sabe, de esas personas insignificantes que nadie conoce que estaba encerrado en un monasterio y encerrado en su monasterio comenzó a estudiar la Biblia. La gente lo tenía medio por loco porque él siempre andaba como quedándose encima porque él quería servir a Cristo y cuando uno lee sobre este hombre él siempre decía pero es que el pecado que mora en mí yo necesito esforzarme para poder quitar ese pecado y la gente que estaba a su alrededor decía oye hermano te vas a volver loco y él que estaba buscando a Dios con todo su corazón y metido en su cuarto orando y tratando de traducir la Biblia se encuentra con un texto que dice justificados por la fe tenemos vida en Cristo Jesús más el justo por la fe vivirá y el hombre hizo o sea que es la fe la que me ha libertado que lo que me justifica es la fe y ese hombre se sentó y escribió unas tesis y él estaba emocionado y su corazón brincaba de emoción diciendo la iglesia tiene que oír esto la iglesia tiene que entender que hemos sido libertados por medio de la fe y él esperaba que cuando pusiera esas tesis todo el mundo lo aplaudiera y dijera ahora es que viene un avivamiento sobre la iglesia apostólica romana católica apostólica romana y sabe lo que hizo la iglesia lo metió preso estamos hablando de Martín Lutero lo metieron preso y le dijeron sabe Martín tú eres un hereje no sabemos de donde tú has sacado esto y te vamos a dar una oportunidad en esta noche vas a pasar toda la noche orando meditando en lo que has escrito y mañana te vas a parar frente al consejo frente al concilio y les vas a decir que les pides una disculpa por lo que has escrito le vas a pedir una disculpa por lo que has hecho y vas a romper todas tus tesis y vas a romper todo lo que has traducido y Martín se fue a orar la fe la justicia la justificación por medio de la fe como yo voy a abandonar esto cuando le tocó ir frente a todos los que estaban a su alrededor les dijo es necesario obedecer a Dios que obedecer a los hombres la palabra de Dios es real es autoritativa y yo voy a obedecer solamente la palabra de Dios y no los voy a obedecer a ustedes y usted diría ahora vamos a aplaudir lo excomulgaron lo abandonaron lo tiraron en cárceles el pobre monje vivía a escondidas porque lo querían matar y usted dice y que emocionante tiene eso que la gente que se enteró lo que Martín Lutero había escrito comenzaron a pasárselo de mano en mano aleluya y comenzaron a leer que el justo vive solo por la fe y se comenzó a encender una llama por todos los barrios por todos los pueblos y la gente comenzó a salir a decir nosotros pelearemos también por lo que Martín Lutero ha creído y esa llama se encendió se encendió hubo pelea hubo guerra y hoy después de 500 años tú y yo estamos aquí por lo que un hombre estuvo dispuesto a padecer para que hoy podamos celebrar más de 500 años de vivir por la fe en Cristo Jesús ¿Habrá en Venezuela algún Martín Lutero? habrá en la iglesia las acacias dos, tres hombres y mujeres que estén dispuestos a agarrar la palabra de Dios y entender me puede costar la vida me puede costar mis sueños y mis anhelos pero hay algo que yo no puedo entregarle a este mundo es que mi Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y me ha dado salvación y vida eterna la prisión de Pablo provocó que la gente creyera más en Cristo aún en el pletorio en el lugar donde él estaba comenzó a formarse lugares cristianos aún en el lugar de la cárcel donde estaba a veces tú le tienes miedo a lo que estás viviendo y Dios está provocando que en medio de tu cárcel la gente que está alrededor tuyo sea animada y puedan volver a creer en un mundo donde nadie cree en nadie no creemos en el vecino no creemos en la gente que sale en la televisión no creemos en líderes en quien vamos a creer tú puedes ser alguien en que la gente pueda empezar a creer porque al verte a ti vean a Cristo reflejado en tu vida los grandes avivamientos no comienzan con grandes hombres de mucha fe comienzan con gente sencilla gente humilde que una frase del Señor se les graba en el corazón y están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de que la llama del espíritu sea encendida en todo lugar hoy Dios está llamando a una iglesia en Venezuela en Colombia en Chile en México en Estados Unidos en Puerto Rico en Australia y en todo el mundo que estén dispuestos a vivir en fidelidad a Dios y Él se encargará de encender de encender una llama que cambie nuestra sociedad el apóstol Pablo dice yo no me puedo avergonzar del evangelio porque he visto que aunque han privado mi vida de libertad realmente la palabra está libre y está causando cambios a donde quiera que llega amas a tu familia amas tu comunidad amas a Venezuela enciende la llama del espíritu en tu vida vive conforme a la voluntad de Dios y todo lo podremos en Cristo porque Él ha de fortalecer fue el mensaje de la palabra de Dios de la iglesia evangélica pentecostal Las Acacias